Así que registrar un video de cómo usted se confundió del bus y que se sube al bus del Junior. ¿Cómo está la situación de Colorado con el Deportivo Cali? La particular llegada de Jorge Masiglia al Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deport-Cali News. ¿Cómo está la situación de Colorado con el Deportivo Cali? ¿Cómo está la situación de Colorado con el Deportivo Cali? ¿Cómo está la situación de Colorado con el Deportivo Cali? Lo hizo público el presidente Marcos que hizo que a principio del año hubo un acuerdo con Nico entre las partes de Porteo, que le asumió una parte importante de su sala y firmó un contrato a préstamo por un año con una cláusula de salida que es aplicable en cualquier momento. Llegó diciembre, nunca nadie hizo efectivo, por eso Andrés Colorado se mantiene como los planes del cuerpo técnico. A la fecha suma 33 partidos de Nico de Play, suma 25 titulares, 4 goles anotados. Está viviendo su mejor año en ese ítem, tiene anotaciones frente a Santa Fe, Toda Agüila y Pereira. Así que, su nombre vuelve a ser importante en el mercado de fichas, abre interés en él, sin que aún se trascienda el nombre. En el paso se hable de algunas acciones en Brasil. Será cuestión de perder y negociar. En ningún momento el futbolista se está concentrando en sus efectos futbolísticos desde Porto Cali. Es el último mes de contrato y no será claro lo que va a suceder para él. El deseo de continuar, el deseo de Portugal es que siempre se haya logrado una venta. ¿Por qué gente? Porque Portugal tiene como un porcentaje y el Cali tiene que poder poner tal. Pero el Cali lo quiere retener para el 2022, pero lo que le conviene a Portugal es que vendan a Andrés Colorado y ellos pueden recibir un porcentaje de la venta. Así que ya veremos si Andrés Colorado será comprado por el Cali y lo dejarán para el 2022 o definitivamente será vendido, como dicen, al fútbol de Brasil. Bueno, y para cerrar esta parte de noticias, la particular historia es la llegada de Jorge Macilio a Deportivo Cali. El regreso de Jorge Macilio a Deportivo Cali, a ese grupo que sumó principios de año cuando se tomó la decisión de su regreso al campeón tras las experiencias jugadas. Cuando seguido ya había estado en Panamá, Taurus FC y en la B de fútbol colombiano con Osor Marzo. Suficiente se consideró que ya estaba listo para el regreso al pelear por un cupo y eso fue un acierto. El día de su presentación es una promesa que ha cumplido a cabalidad. Esa es una institución que me lo ha dado todo desde el primer momento en que llegué. Agradezco a los profesionales de la cantera. Regresar al club es muy especial para mí. Quiero ganar títulos y retribuirle al equipo apoyo. El club siempre ha estado conmigo, aunque en los momentos más duros de mí van a encontrar sacrificios y sentidos de pertenencia por el escudo. Y sí, que se ha visto en eso. Les dejo como la entrevista que hizo Deportivo Cali, la llegada más sigla de Deportivo Cali, los campeones. Bueno, yo empecé en un equipo de mi pueblo que se llamaba Coker Zagunense. Bueno, ahí estuve varios años. Ahí participamos en varios torneos en Barranquilla, el torneo Acefal. Y en una de esas participaciones, el profesor Agustín Garizábalo lo fijó en mí. O sea, a mí hizo un proceso de seguimiento. Le gustaba cómo jugaba, le gustaban mis condiciones. Y bueno, él siguió ese proceso durante dos años. Y en 2015, en noviembre de 2015, para el Torneo de las Américas, acá en Cali, mi equipo vino, participamos. Y en ese torneo, en lo personal, me fue muy bien. Y el profe ahí se me acerca y me dice que quiere contar conmigo, que me quiere traer a ser parte de la cantera del Deportivo Cali. Entonces, bueno, en 2016 ya se da mi llegada acá al equipo, a la cantera. Pues bueno, gente, después de escuchar esta entrevista de Jorge Masilia para los campeones, pues dejamos las noticias de hoy. No olviden, como siempre, like, comentario, suscripción, seguimiento a mis redes sociales, como siempre, lo que está digno se encuentra acá en la parte de Francia Sencillo. No olviden, como siempre, la campanita para que yo te notifique cuando yo esté subiendo un video o no. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. Informe de Deportali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. ¡Suscríbete al canal!